el soplete vamos para ti papi aquí lo tienes papi mira mete mano y le echas aire por aquí y el combustible por aquí como siempre ya tú sabes christopher un pomo de leche vamos para ti te voy a enseñar osmel 1998 te voy a enseñar todos los relojes que tengo pero si realmente te gustan los relojes bonitos los rolex esta es la dirección 27 42 el sábado web y la 8 y en el 11 65 de web y la 49 y si no mira facilito grimaldunity.com recuerda que si vas allí o llamas por teléfono tienes un descuento entre 150 y 300 dólares solamente por decir el gran coleccionista de cuba recuerda que grimald tiene no solo los mejores precios tiene reparación en la tienda tiene financiamiento disponible y además envíos en 24 horas donde mejor que en grimald joyería tu joyero favorito así que mete mano y búscate un buen reloj ahí con grimald y ahora yo te enseño los míos que no son rolex pero son míos rusos aquí tiene aquí tienes mira te gustan los relojes muérate ahí mira bus stop poveda casio eslava orient casio 6.5 saria y shika dímelo a dímero te gustó no te gustó el reloj